MNG Lo bello que eres tú Realmente, lamento Dejarte ir ayer Yo sé que nunca es tarde Para intentarlo otra vez Para volar Solo basta Que te encuentres Cerca de mí Quiero vivir en libertad Vente Ven a mi alma Ven, ven Mi esperanza Lléname Jesús Ven, ven Llena mi alma Ven, ven Esperanza Esperanza Ven 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 Ven